El final, el pollito a la mostaza, nada que ver con el típico bollo aburrido que te dan en la casa, nada personal, como dijo aquel, pero con respeto, arrocito, añejito, con un poquito de pasta encima, zapallito, echo un budín, las papitas, por supuesto, la ensaladita, para bajar de peso, para correr más rápido al baño, como ustedes quieran mirarlo, ir de away, y por supuesto, el sponsor, al tocarlo, un minuto de silencio, ¿no? Un manjar, bueno, aquí los dejo, me voy a pasar a mi sala de sonido, porque voy a dedicar un tema a Pantera, está aniversario, 30 años cumple uno de los álbumes que más me gusta, que se llama Cementerian Gate, no será del gusto de todos, pero hoy es sábado, y es mi canal, así que, el que le gusta, le gusta, y el que no, se puede vestir y se va. Feliz fin de semana. Aquí lo dejamos, y nos vamos por acá. Vamos a apagar la luz. Y nos vamos, Cementerian Gate. Cementerian Gate. Cementerian Gate. Cementerian Gate. Cementerian Gate. Y nos vamos. un poquito más de volumen porque la que viene ahora con Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.